Buenas noches y bienvenidos a las cosas como son antes de darle la palabra al primero de nuestros invitados, el doctor Walter Albán. Quiero hacer conocer un comunicado de la empresa minera Volcan que hemos recibido hace unos instantes relativo al camión que terminó en el río Chillón, cerca de Canta, con 34 toneladas de zinc. La empresa Volcan que opera sobre todo en Cerro del Pasco, no solo encima de Canta, por el camino que pasa por ahí, ha hecho saber que ha destinado a 92 trabajadores para mitigar, limpiar, minimizar los efectos del zinc, lo que han logrado hacer en algunas piscigranjas, de la misma manera que han logrado acuerdos con responsables de las piscigranjas y para detener el zinc, que no siga su camino hacia la costa, hacia Lima, han construido diques y seguirán trabajando en eso. Eso es lo que nos dice la empresa minera Volcan en un comunicado, repito, publicado esta misma tarde. Ahora sí, vamos a saludar a nuestro invitado Walter Albán, ex ministro del Interior, ex defensor encargado de la Defensoría del Pueblo, abogado y profesor de la Universidad Católica. Señor Albán, buenas noches, gracias por estar en las cosas como son. Buenas noches, Fernando, gracias por la invitación. Bueno, queremos saber cuál es su reacción ante lo que, hasta el momento conocemos, de lo que ha sido la dirigencia fiscal hecha por el Presidente de la República, su abogado, el señor Espinosa, que creo que es de la Católica también, me parece, ¿no? ¿O no? Pero en fin, usted lo conocerá, nos ha hecho saber que hay un documento redactado de 32 páginas con respuestas a 100 preguntas. ¿Qué más sabemos sobre las declaraciones formuladas por Pedro Castillo? Bueno, la verdad, no he podido seguir el detalle de las declaraciones, que además son reservadas, ¿no? Pero ya creo que nos encontramos en una situación inédita, por cierto. No había precedentes de un jefe de Estado de ejercicio que acude a fiscalizar. No había precedentes de que se hubiera planteado una investigación a un Presidente de la República. Como testigos han acudido, pero no como investigador. Exactamente. Pero se venía discutiendo hace mucho tiempo por qué no pasar a una investigación cuando el límite constitucional es que no se puede acusar al Presidente. Y como sabemos, para investigar, si la investigación no es inmediata, muchas veces las pruebas desaparecen. En consecuencia, hay razones de peso para sostener de que era necesario que el Ministerio Público variara esta situación. Ahora, esto seguramente se puede discutir jurídicamente. Pero lo penoso es que frente a la cantidad de indicios y del entorno del Presidente, ¿no es cierto?, que lo colocan en una situación en que está obligado a explicarle al país qué es lo que ha pasado, en qué medida su confianza fue burlada, qué puede decir él del hecho de que hayan desaparecido personas tan cercanas como su exsecretario general o sus parientes, sus sobrinos, y después ya este escándalo del exministro de Transportes y Comunicaciones. No, yo creo sinceramente que ya es una situación que ha llegado a un extremo, es insostenible, ¿no? Y además, una cosa sobre la cual poco se ha dicho, pero que a mí, que tengo el curso de ética, mi cargo en la facultad, me parece bien relevante. Un abogado no puede hacer lo que su patrocinado le impide o le dice que no debe hacer. El Presidente ha declarado que él quiere colaborar con las investigaciones, pero sabemos que el abogado está más bien objetando precisamente que se le haya calificado como investigado, ¿no? En otras palabras, una cosa es lo que declara el Presidente hacia la opinión pública y otra es la indicación que le da el abogado para decirle, sácame de este asunto, ¿no? Sí, y esto a costa de una gestión, de una demanda de tutela de... De derechos. De derechos. Que no tenemos todavía una decisión sobre eso, ¿no? Por eso es que ha podido tener lugar la diligencia fiscal de hoy. Por supuesto. Como todo esto es inédito, es verdad, no se había producido antes, entonces como que hay todavía dudas de varios asuntos que están vinculados al hecho de que un Presidente se ha investigado, ¿no? Si es que la tutela fuese concedida, todo lo actuado por la diligencia hoy quedaría suspendido. Se quedaría nulo porque no podría continuar. Ahora, es predecible que el fiscal de la Nación apelaría, ¿no? O sea, porque todavía lo está viendo un juez supremo, pero esto lo tendría que ver en una sala suprema después. Sí, sí. De acuerdo. Y por otra parte, ¿qué puede pasar si las respuestas conducen a que los fiscales se formen una opinión adversa sobre el comportamiento del Jefe de Estado en los casos que están viendo, que son de organización criminal y de corrupción? Bueno, yo no creo que la Fiscalía haya dado este paso sin haber, digamos, evaluado con toda objetividad cuáles eran las pruebas, los indicios, ¿no? Y creo que han considerado que ya tienen un caso más o menos sustentado y que el Presidente es una figura central dentro de la organización que están investigando. Por eso es que han decidido ir a esta figura de investigar al propio Presidente, ¿no? Que es un cambio significativo que ha tomado el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, que creo que es una de las personas más calificadas en el Ministerio Público para poder opinar o actuar sobre un tema de esa naturaleza. Por otra parte, hablando sobre la policía, tenemos un cuestionamiento por dos cosas diferentes, dos momentos diferentes. Uno, lo que tiene que ver con el exministro Juan Silva. Se han dado explicaciones, el propio ministro ha estado en el Congreso diciendo lo que él hizo, lo que no hizo, quién hizo, etc. No se sabe bien qué responsabilidades se están atribuyendo unos a otros, fiscalía, policía, instituciones diversas. Y esa misma danza de responsabilidades es la que vemos en torno al caso de las manifestaciones del año 20, sobre todo a la luz de la lectura del informe del congresista Cavero, puesto que para él la policía hizo todo bien, pero sobre la DINI lo poco que se dice parece por lo menos confuso. Explíquenos cuál es el organigrama de los organismos que tienen que ver con la seguridad pública, quién toma responsabilidad, por lo pronto en el caso de Silva y luego veremos el informe Cavero. Bueno, lo que está claro, me parece que no admite ya mayor discusión, es que el Ministerio Público había pedido un seguimiento y lo hizo oportunamente. Más bien es la policía la que no ha actuado y ahí hay diferentes direcciones comprometidas, inteligencia, también la de anticorrupción. Pero en general yo diría que ya desde la época del exministro Guillén, Abelino Guillén en Interior, fue evidente que el presidente Castillo estaba interesado en ver a quién ponía en mandos medios y también incluso en la comandancia general de la policía. Y esto fue una de las razones de este distanciamiento progresivo que terminó en la renuncia de Abelino Guillén. De manera que lo que ocurrió después me da la impresión que ya es una digitación de quiénes deberían ser las personas de confianza para el presidente dentro de la policía. De forma que el actual ministro, sobre el cual se tenían referencias positivas en el sentido de que por lo menos conocía el sector, etc. Había sido asesor durante la gestión de Guillén, justamente me parece. Así es. Y por eso parecía que él podría tomar algunas medidas que cambien esta situación y que hicieran el trabajo de la policía más eficiente. Pero las respuestas que hasta el momento ha brindado indican de que él no controlaba nada. Y tampoco parece que está en posibilidad de poder solucionar el asunto. Yo creo que hay una situación dentro de la policía que tendrá que ser esclarecida porque es evidente que a ese señor, el ex ministro de Transportes, lo han dejado escapar. Lo han dejado escapar. Ahora, hay un documento que se ha comentado mucho en donde él solicita que se le levante la videovigilancia. ¿Tiene derecho a alguien que está siendo objeto de una videovigilancia? La pediría no ya, hasta que no más tenga escaparme en paz. No, lo que pasa es que él tenía la seguridad que se le asigna a un dignatario y de acuerdo a las normas vigentes, cuando la persona deja el cargo, todavía se le acompaña durante seis meses. Esto es para darle una protección adicional. Y por supuesto que hay casos en los cuales las personas que han dejado el cargo han declinado para no continuar ya teniendo una seguridad. Pero en esta situación era evidente de que no podían de ninguna manera descuidarlo. Si él solicitaba que ya no quería tener a esa policía, esa protección adicional, era razón todavía mayor para que el seguimiento fuera mucho más riguroso, no para que se desentiendan del asunto y se pretenda decir que no podían ubicarlo cuando ya se sabe que él ha estado moviéndose públicamente para dar declaraciones durante los días en que ya estaba de por medio la orden de seguimiento o vigilancia, porque ahora discuten la palabra seguimiento. Me llama la atención en el informe Cavero que propone que la Comisión Permanente envíe al archivo la denuncia constitucional hecha por la Fiscalía y decir que el Congreso pararía una investigación que la Fiscalía quiere hacer por las muertes de esos dos muchachos, Brian y Inti, y por las lesiones de otras 78 personas. Algo que el señor Cavero en su informe dice es que la policía es autónoma, que el ministro del Interior, Gastón Rodríguez, en este caso, no ha podido tener injerencia porque hay un plan operativo que se lleva a cabo con autonomía institucional. Explíquenos cuál es el vínculo. No, eso no es verdad. Pero literalmente es lo que el documento dice. En todo caso, el congresista Cavero se nota que todavía es nuevo, digamos, en la función, pero creo yo que está sesgado por un criterio ideológico que lo lleva lamentablemente a hacer lo que en el pasado ha ocurrido varias veces, y es utilizar el instrumento que supone la subcomisión de acusaciones constitucionales para proteger a los aliados, ¿no? Y para más bien solamente tratar de buscar responsabilidades en quienes consideran opositores. A mí me parece que no se puede mantener esta conducta dentro del Congreso que se repite en esta ocasión de querer hacer un paralelo con el fiscal o con el Ministerio Público. Para eso no, el antejuicio, que es lo que ha motivado que intervenga la subcomisión, que forma parte de la comisión permanente, el antejuicio está pensado para evitar que pueda haber algún tipo de vendeta política, que pueda haber algún tipo de manipulación, de generar artificialmente un caso para tratar de investigar judicialmente a quien ocupó un cargo y durante ese cargo se produjeron algunos hechos de los cuales podrían ser responsabilizados. En este caso, la fiscal de la Nación, en ese momento Soraya Dávalos, ha elevado el pedido después de haber hecho una prolija investigación y donde efectivamente hay razones, no para condenar, para investigar. Entonces, la actuación de la subcomisión debiera ser una cuestión plenamente política. ¿Es razonable o no que se quiera investigar? De ninguna manera puede ponerse de valor pruebas y decir entonces que él considera que no se ha demostrado lo suficiente. Y sobre todo si tenemos en cuenta que las versiones que ha considerado son las de todos los que estaban más bien tratando de levantar responsabilidades. Llama la atención que no haya consultado, por ejemplo, a la Defensoría del Pueblo que ha publicado un comunicado rápidamente hoy diciendo que rechaza este tenor y que hará uso de todos los medios legales posibles para que la investigación solicitada por la Fiscalía pueda llevarse a cabo. Por supuesto, es lo que corresponde. Y es penoso que el Congreso se maneje de esta manera y a mí me causa particular pena que una persona joven, de la que tenía referencias distintas, la verdad, cuando ingresó, porque uno puede entender que las personas pueden tener una posición conservadora, liberal o de izquierda, pero hay ciertos principios, ciertos criterios que tienen que ser compartidos. De lo contrario, no podemos entonces hacer que la democracia funcione como corresponde. Y más bien, profundizamos una crisis como la que estamos viviendo en este momento. ¿Qué significa un párrafo o una frase de ese informe que le leo? El ex ministro de Defensa, Walter Chávez Cruz, señaló que tuvo una reunión con la DINI, Dirección Nacional de Inteligencia, con el fin de recabar información para transmitirla al presidente Merino, pero que esta, lamentablemente, fue muy vaga y no sirvió de mucho al momento de tomar decisiones. ¿Se puede decir eso de la DINI? ¿De quién depende la DINI? De la PCM. Por supuesto. De Ante los Flores Alados. Y por supuesto que tienen que dar esta información, digamos, a los sectores que están directamente involucrados, como en este caso interior. Pero la información no solo proviene de ahí, proviene de varias otras fuentes. De manera que hay como una suerte de conducción que, como dije antes, le corresponde en este caso al ministro, ¿no? Precisamente. O sea, no es autónoma la policía, en el ministro manda. De manera, los planes operativos los sustenta la policía ante el titular del sector, que es el ministro. Por eso es que solo cuando esto está aprobado se puede ejecutar. Ahora, en la situación que se produjo en aquel momento y algo que ha sido de conocimiento público, la actuación de la policía en Lima no obedece a ningún protocolo de los que se conocen de cómo habría que actuar en estos casos de mantenimiento de orden público. O sea, hubo excesos evidentes. Hubo arbitrariedad. Hubo un uso excesivo de la fuerza. Y esto no puede haberse producido sin conocimiento de quienes tenían toda la autoridad para poder actuar. Lo que dice la conclusión número uno, estamos hablando de la conclusión, la autonomía de la Policía Nacional hace que dichos planes no requieran de la colaboración, el permiso ni el conocimiento del ministro del Interior, del presidente de la República o ministros de otras carteras. ¿Esto tiene fundamento jurídico? Ninguno, ni jurídico, ni operativo, ni nada sensato, porque obviamente el ministro no está pintado en la pared. Y cuando se produjeron estos hechos, era evidente que había un monitoreo de lo que venía ocurriendo por parte de las propias autoridades. De manera que es imposible decir que se produjo lo que ahora conocemos y lo que en ese momento fue una circunstancia particularmente chocante. A mí me generó realmente una reacción muy negativa del descontrol que se había producido en la policía, pero que evidentemente con lo que después se pudo demostrar, el tipo de armamento utilizado, el tipo de munición que se había... Pero justamente el informe sostiene que los perdigones de plomo no los usa la policía, no están en sus armarios, ni tienen ningún contacto... Bueno, hay informes que dicen lo contrario y que están... ¿Informes de la policía? De la propia policía. Y acá no se han tomado en cuenta, porque acá claramente se afirma que los perdigones de plomo, cilos de goma, no forman parte del arsenal de la Policía Nacional. Bueno, yo creo que eso se puede desmentir fácilmente, pero precisamente se requiere una investigación llevada adelante por quienes tienen experiencia en investigar, que es el Ministerio Público y la propia policía, porque yo estoy seguro que dentro de la policía hay gente que está perfectamente clara de que lo que ocurrió en aquella oportunidad no es lo que ellos hubieran hecho si hubieran actuado de acuerdo a lo que conocían y a lo que ha sido siempre el comportamiento para este tipo de situaciones. Si este informe es aprobado, acá fue aprobado por ocho votos contra siete, con las justas y una abstención, tuvo que hacer un voto de dimente de la Presidenta, si es que fue aprobado en estas condiciones o en otras, por la Comisión Permanente, no queda ninguna posibilidad para que la Fiscalía investigue, como ha solicitado a través de una denuncia constitucional. No, pero claro, por un tiempo, porque el antejuicio es una protección de la cual goza el exfuncionario durante cinco años después de que deje el cargo. Ya ha transcurrido algún tiempo desde que dejaron el cargo, los familiares de las víctimas han anunciado, por eso que ellos van a insistir en esta investigación. Pronto, serán dos años, ¿no? ¿No es cierto? Pero usted dice que se podría investigar sin autorización parlamentaria cuando se cumplan los cinco años. De otra manera, es indispensable que la Comisión Permanente y eventualmente el Pleno voten a favor de la investigación, lo cual no presupone que sea culpabilidad. No se pronuncian sobre eso. Lo único que dice es, ¿es razonable investigar? Eso es lo que tiene que decir el Congreso. Sí, pero ¿qué es lo que está ocurriendo? A mí me ha dejado estupefacto la situación de Alarcón. ¿Cómo es posible que una persona que tiene tantas cosas por la persona, que ahora reclama cuántos millones de soles? Y que encima quiere demandar al Estado por varios millones, aliado de Antáurumal en un congreso anterior. Y haciendo todo lo que ha hecho este señor, de pronto la subcomisión lo blinda. Y queda archivado el asunto también hasta que se le venza el plazo, pero seguramente que está pensando en entrar al próximo congreso. Entonces, estamos pues ante una situación realmente denigrante para la política peruana. Y creo que el Congreso no está haciendo nada para poder recuperar en parte, por lo menos, el respeto y la confianza de la ciudadanía. Aprovechando al máximo el poco tiempo que nos queda de esta situación en la que los poderes del Estado, según usted, fallan de una manera tan clamorosa y además no colaboran entre sí, ¿qué solución constitucional le parece razonable? Yo estoy completamente convencido que tenemos que ir a un recorte del mandato. Para que esto sea constitucional requiere de una aprobación, que espero que hayan los 66 votos en el Congreso. ¿Dos veces 66 en dos legislatorias? No, la primera 66 y luego un referéndum. Pero si no... Si no tendría que ser 87 votos en dos oportunidades. Pero no, yo creo que acá debería haber un referéndum. Y creo además... Pero eso toma mucho tiempo todavía, ¿no? ¿A convocar un referéndum cuánto tiempo se pone? No tendría por qué ser tanto. Recordemos que en la época del señor Vizcarra lo convocaron relativamente en unos plazos. Dos meses. Así es. Y yo tengo la impresión de que no hay otra salida. La única posibilidad es cortar los mandatos de Congreso y del Ejecutivo e ir a nuevas elecciones y ojalá con algunas modificaciones, las mínimas, las indispensables, para que las condiciones en las que se realicen las nuevas elecciones nos permitan elegir mejor, ¿no? Walter Albán, abogado y miembro del directorio de Proética, que es el capítulo peruano de Transparencia Internacional. Muchas gracias por su presencia y por las explicaciones que nos ha dado desde el punto de vista de su formación jurídica, pero también de su experiencia como ministro del Interior. Muchas gracias y muy buenas noches. Gracias, Fernando. Buenas noches. Vamos a hacer una pausa, después de la cual recibiremos a la congresista Ruth Luque, que ha participado precisamente el día de hoy en la subcomisión de acusaciones constitucionales y nos dirá qué es lo que se debatió, qué argumentos se usaron para que se apruebe. Es cierto que con el voto dirimente de la presidenta de la subcomisión, el informe presentado por el congresista Alejandro Cabero.